Como parte del gobierno del estado, tener la relación directa con los cafecultores, con la gente de IFAF, sobre todo con la Zagarpa. Es de la manera en que el gobernador nos ha instruido precisamente trabajar unidos y sobre todo aquí en el campo. Es donde se ven las cosas, se ven las situaciones, pero sobre todo se ven las necesidades y los problemas que hay. Entonces tengan en cuestión que estaremos trabajando juntamente con ustedes, pegados, unidos. Pero sobre todo trayendo conjuntamente con Zagarpa todos los apoyos que se puedan a través del gobierno federal y del gobierno del estado. Que esa es la manera en que se va a trabajar ahora, en unidad institucional, pero sobre todo en trabajar por el bien de los productores.